Otra Angélica, ven te invito a mi pasarela, ay, 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 y a la bañilosa Te invito a mi pasarela, damisela, verá que a la abuela fuera bajo la luna llena A la oreña de la talla, con ropa y con toalla, como de la tope a la peor Te quiero y espero, que lo que quiero se me detero, llevo el perro callejero, jardín al dinero Te quiero y espero, que lo que quiero es, 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 que lo Yo viento de noche me diría tu solita, ¿qué no dirías de esta casa vacía? Yo viento de noche me diría, y no aquí solo, mira que rodina, esta casa vacía. Yo viento de noche me diría tu solita, ¿qué no diría de esta casa vacía? Esa va a estar nocivina, es vera cosa es mía. Si eres foto que diga, te pido a mi pasar el aire. Si eres foto que diga, te pido a mi pasar el aire. Si eres foto que diga, te pido a mi pasar el aire. Yo viento de noche me diría, y no aquí solo, mira que rodina, esta casa vacía. Yo viento de noche me diría, y no aquí solo, mira que rodina, esta casa vacía. Yo viento de noche me diría, y no aquí solo, mira que rodina, esta casa vacía. Yo viento de noche me diría, y no aquí solo, mira que rodina, esta casa vacía. Yo viento de noche me diría, y no aquí solo, mira que rodina, esta casa vacía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!